Les estamos presentando Dígalo Aquí Amigas y amigos continuamos en Dígalo Aquí ya cambiamos lo que es la participación de los invitados porque queremos abordar lo que inicialmente mencionamos en relación a las nuevas decisiones pero no reglas porque se trata de normativa ya que se encontraba contemplada dentro de lo que son los estamentos de inmigración federal en relación a esto que fue anunciado vinculado con la posible petición de beneficios por parte de inmigrantes con vía hacia la residencia podrían verse como un obstáculo hacia la eventual aprobación estamos en compañía de Ángel Leal es abogado experto en asuntos inmigratorios muchas gracias abogado bienvenido como siempre no es un placer José un placer siempre abogado ahora necesitamos que nos explique esto con peras y manzanas de qué se trata para que nuestra audiencia la que está viendo entienda que quizás no tenga que pedir algún tipo de beneficio si requiere algún tipo de ayuda en lo particular cuando me tocó atravesar por dificultades creo que me eximí de hacerlo porque sabía que estaba en un proceso que era crucial para el futuro de nuestra vida eso es correcto básicamente se trata de cualquier caso que necesite un AFEDEV de manutención ese caso va a quedar afectado con esta nueva regulación la regulación entra en vigor en 60 días y han ampliado lo que se puede considerar un beneficio público y específicamente se ha determinado a través de esta nueva regulación que cualquier persona que reciba alguno de estos beneficios públicos por 12 meses consecutivos en un periodo de tiempo de 3 años va a ser considerado carga pública no solamente se limita a beneficios públicos también tiene que ver con las características del extranjero del inmigrante edad, tamaño del hogar, si habla inglés, historial de crédito en fin, el hablar inglés, si es estudiante, si es una persona mayor y todo esto se va a tomar en cuenta para llegar a la determinación si esta persona es una posible carga pública y por ende inadmisible al país esto aplica no solamente a casos de residencia pero también cambio o extensión de estatus para categorías de visa de no inmigrante que en ese caso generalmente no se pidió un AFD de manutención pero aún no pidiendo un AFD de manutención si pidió una estadía turística una extensión de estadía turística y ha solicitado algún tipo de asistencia pública también puede quedar afectado con esta medida Ahora, hablando de lo último que nos acaba de mencionar para retomar en orden en caso de que sea turista y haya solicitado algún tipo de petición de beneficio es decir, estamos hablando de personas que incluso no cuentan con ningún tipo de registro ni social security sino que se encuentra también amparado por visas de turista Sí Puede pedir algún tipo de beneficio y se puede resultar afectado Sí, un Medicaid de emergencia porque dio a luz acá Wow Y esto podría ser, digamos, borrado del historial ¿en cuánto tiempo? 5 años, 10 años para poder aspirar porque estamos hablando de que si una persona no puede solicitar nuevamente la renovación de su visa de turista tendría que esperar aproximadamente 10 años Bueno, 3 años al menos porque lo que están fijándose es que si hayas pedido asistencia pública por más de un año en un periodo de tiempo de 3 años en teoría si la persona cae en ese grupo tendría que estar 3 años sin haber solicitado asistencia pública para poder tal vez superar esta base de inadmisibilidad y vuelvo y repito, no se limita nada más a el beneficio público pueden haber otros factores que se van a tomar en cuenta Abogado, mi pregunta porque hemos visto como quien conoce la norma también conoce la trampa a veces y lamentablemente estamos en una zona el sur de Florida donde incluso, dicho por los policías reina a veces el tipo de esquema o de estrategia a partir de una estafa ¿Hay algún tipo de, digamos, experiencia por la que usted haya sido testigo que pueda compartir con nosotros de que hay inmigrantes que se aprovechan del sistema también y que todos hayan quedado enmarcados en la misma bolsa todos justos por becadores? Sí, no yo diría que como porcentaje de la población generalmente los inmigrantes son los que son menos aptos de ser carga pública porque realmente no tienen la documentación para pedir la asistencia pública entonces, verdaderamente de lo que estamos hablando es aquellos inmigrantes cuyos hijos son americanos que sí califican para beneficios porque son americanos ¿Cómo le va a afectar a ellos en su trámite inmigratorio? y aunque la regulación dice que los beneficios tienen que ser a mero inmigrante sí pueden tomar en cuenta los beneficios que reciben los familiares americanos y ahí es donde está parte del peligro de todo esto porque si la fuente principal del ingreso del hogar tiene que ver con esta asistencia pública a los hijos americanos igual el extranjero va a quedar descalificado como carga pública Ahora, y entonces ¿qué le depara a esas familias de inmigrantes que están recibiendo este tipo de beneficios que es hijo de inmigrante nacido acá y entonces ¿qué le toca? ¿dejar de percibirlo? Sí, es posible ¿consultarlo con un abogado? Correcto consultarlo con un abogado y generalmente si pueden desistir de recibir esta asistencia pública por sus hijos americanos o para sus hijos americanos generalmente deberían de hacerlo porque lo van a tomar en cuenta aunque técnicamente es legal lo que están recibiendo porque es para los hijos americanos vuelvo y repito si es la fuente principal del ingreso de ese hogar lo van a tomar en cuenta así que ojo con eso porque y especialmente para aquellas personas personas que están en espera de procesos consulares con perdones preaprobados a nivel consular eso sí se toma muy en serio y van a determinar que el extranjero es posible o probable carga pública porque los hijos americanos reciben el beneficio público o la asistencia pública algunos sectores conservadores pueden indicar incluso que y lo hemos visto no lo estamos inventando que muchas familias inmigrantes vienen a dar a luz acá a Estados Unidos que vienen ya con tres hijos y que también vienen a de una manera poco descuidada quizás a seguir procreando ¿está de acuerdo con este tipo de afirmaciones que posiblemente están en un en un borde muy delgado entre lo racial y lo despectivo? yo soy una persona que apoyo incondicionalmente la causa de los inmigrantes pero no tengo no puedo dejar de reconocer que ha habido mucho abuso con la visa de turista con el propósito de venir a dar a luz acá y quiero destacar el extranjero que viene a dar a luz acá porque es un parto complicado porque el médico extranjero dice miren necesito un especialista que está en los Estados Unidos de América porque usted presenta un cuadro médico donde yo considero que usted necesita esta asistencia particular especial cuyo extranjero lo va a pagar eso es perfectamente legal pero el simple y primero hecho de venir acá a dar a luz es un mal uso de la visa de turista no debe de ser permitido por ese lado yo tengo que reconocer que eso no debe de ser permitido pero eso es un porcentaje tan mínimo de todos los inmigrantes que aspiran a una residencia que están buscando una legalización que hasta ahora quiero destacar que el extranjero que presentaba un AFEDE de manutención que calificaba y el patrocinador el peticionario está por encima de los niveles federales de pobreza era suficiente para superar esta posible base de inadmisibilidad y ahora vemos que ya no es suficiente la AFEDE que es un contrato con el gobierno y con el extranjero que la persona no va a hacer carga pública ya eso no es suficiente ahora van a tomar en cuenta asistencia pública edad todas las cosas que hemos hablado hoy se pone un poco cuesta arriba sin duda abogado muchísimas gracias gracias por estar con nosotros estábamos en compañía de Ángel Leal él es abogado experto en asuntos inmigratorios de visita acá en los estudios de BTV señores dígalo aquí ha llegado al final por el día de hoy los esperamos mañana si Dios quiere y la Virgen hasta la próxima este programa fue presentado por tuvo un accidente llame al doctor Silverman 305-595-9920 en Miami Hialeah Homestead Plantation y Pembrook Vines les estamos presentando dígalo